Si hay aguacates, si hay aguacates sanbicentanos, a la orden, a la orden. En Enlace con la Comunidad conoceremos la historia de Yarlene y Florian, una mujer madre cabeza de familia que es un ejemplo de superación para el distrito de Barranca Bermeja. Esta mujer busca su sustento y el de sus cuatro hijos desde muy temprano por medio de la venta de aguacates. Yo salgo de la casa a las seis y media, llego aquí a las siete, entro adentro a la bodega, compro el aguacate y lo coloco aquí para venderlo. Todo el tiempo pues estamos dependidos de esto, esto es nuestro sustento, con esto le dimos estudio a nuestros hijos, con esto lo alimentamos, lo vestimos y esto es una ayuda para nosotros. Desde hace once años, a raíz de la muerte de su esposo, inició a trabajar con su carreta cargada de aguacates y limones en la plaza de mercado de Torcoroma. Desde ese tiempo, los clientes y el gremio de comerciantes la conocen como La Negra, por su voz de aliento y estilo particular para vender. Eso nació desde que el padre de mis hijos trabajaba acá, él duró 45 años vendiendo aguacates acá en Torcoroma. Mi hijo me acompaña aquí a vender. Yo tengo más de once años de estar laburando acá, porque él hace cuatro años que murió, de ahí para acá ya nosotros cogimos el negocio de los aguacates. Te doy gracias a Dios que este negocio es una bendición. De lunes a domingos, esta mujer sale desde muy temprano de su vivienda, sale en compañía de uno de sus hijos a la plaza de Torcoroma desde las seis de la mañana y termina sus labores a las cinco de la tarde. Es duro para uno ser madre, cabeza y familia, porque a uno le toca todos los días salir a la calle a buscar el sustento para los hijos. O sea, yo soy madre, cabeza y familia, yo tengo cuatro hijos. Cuando el papá murió, para mí fue duro porque se murió una ayuda más en la casa, pues quedé sola. Y le doy gracias a Dios que con este negocio de aguacate no he sufrido ni con la comida, ni con las cosas que necesito para ellos y para mí. Y muy agradecida con toda la gente de Barranca Bermeja, porque al 20% todo el mundo me conoce como la negra, todo el mundo me llama la negra, la negra. Y toda la gente ya viene, me conoce, vienen y me compran el aguacate todos los días. Son clientes que no lo abandonan a uno, llegan directamente aquí. Negra mí deme uno de cuatro, negra mí deme uno de cinco, negra deme dos en cinco. Y así vivo yo aquí con este negocio el día a día. Para Yarlénis es importante ver a su familia salir adelante honradamente. Le ha inculcado a sus cuatro hijos el valor del trabajo. Y actualmente ella conoce muy bien la estrategia para vender su carga a aguacates. El día con una frase que incita a sus clientes a comprar. Si hay aguacates, si hay aguacates sanbicentano, a la orden, a la orden. Aguacates sanbicentano, a tres, dos, cinco, tres, diez, a la orden, a la orden los aguacates. ¡Gracias!